Soy latinoamericano, voy buscando mi destino. Soy latinoamericano, voy buscando mi destino. Soy latinoamericano, voy buscando mi destino. Traigo una canción del pueblo que recogí en el camino. Habla de nuevos futuros y de los viejos imperios. De la cancha de entre dientes, del pájaro y campiberio. Cuenta San Martín y a O'Higgins, cruzando la cordillera. Dice Antigas y a Bolívar, soñando en una quimera. Soy latinoamericano, voy buscando mi destino. Traigo una canción del pueblo que recogí en el camino. Dice de campos sin dueños y de eterna primavera. De América unificada, bajo la misma bandera. Soy latinoamericano y he encontrado mi destino. Traigo una canción del pueblo que recogí en el camino. Soy latinoamericano y he encontrado mi destino. Traigo una canción del pueblo que recogí en el camino. Soy latinoamericano y he encontrado mi destino. Traigo una canción del pueblo que recogí en el camino. ¡Camino! ¡Aracá! 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 La burla compañera De un pueblo que concluye Tu senda verdadera Nace carnaval nuestro destino Contemos el futuro Por el mismo camino Pueblo, tu arrogancia es un apor Y a un machista vive en su aromar Nunca vivirás como un bendigo Por si tú mismo encuentras para el traidor castigo Pueblo Por tu esencia vive el hombre Sin su mano te responde No temas a la verdad Maraca Es tu murga compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad Maraca es la murga compañera De un pueblo que construye Su senda verdadera Nace carnaval nuestro destino Porque hemos el futuro Por el mismo camino Pueblo Tu arrogancia es un amor Y a un marchita vive en suero mar Nunca vivirás como un mendigo Porque tú mismo encuentras para el traidor castigo Pueblo Por tu esencia vive el hombre Sin su mano te responde No temas a la verdad Maraca Es tu murga compañera Quiere que en tu primavera Florezca la libertad 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 Gracias.